La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 20 de abril del 2020, lunes de la segunda semana de Pascua. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en la victoria santa. Amén. Aleluya. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Aleluya. Antífona del Salmo 41 Como buscaba la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma sea congoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Y diré adiós, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salute mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Aleluya. Llena, Señor, a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Aleluya. Antífona del Salmo 36. Sálvanos, Dios del Universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos. Muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos. Para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios. Repite los portentos. Exalta tu mano. Robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llena, Señor, a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Aleluya. La gloria de Dios ilumina la ciudad y su lámpara es el cordero. Aleluya. Antífona del Salmo 18 El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria de Dios ilumina la ciudad y su lámpara es el cordero. Aleluya. Lectura breve. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 10. La palabra está cerca de ti. La tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Os lo aseguro. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Antífona del cántico evangélico. Bendito sea el Señor de Odisrael porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concebernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os lo aseguro, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¡Aleluya! Pereces, oremos a Dios Padre Todopoderoso, que ha sido glorificado en la muerte y resurrección de su Hijo, y digámosle confiados. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Dios, Padre de los astros, que has querido iluminar al mundo con la gloria de Cristo resucitado, ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú, que por medio de tu Hijo resucitado de entre los muertos, has abierto a los hombres las puertas de la salvación, haz que a través de los trabajos de este día, sea creciente nuestra esperanza. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú, que por medio de tu Hijo resucitado, has derramado sobre el mundo el Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Que Cristo, el Señor, clavado en la cruz para librarnos, sea hoy para nosotros salvación y redención. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Con el gozo que nos da el sabernos, Hijo de Dios, digamos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.